El decenio ha pasado en un abrir y cerrar de ojos. El progreso de decenio se puede ver reflejado en los hitos, como las reuniones de la Asamblea General, las conferencias internacionales, el Día Mundial del Agua, el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento y los Años Internacionales. Pero, ¿por qué un decenio para la acción? Finalmente, en 46 países, la mitad de sus habitantes carecen de un saneamiento mejorado y todavía hay 1.800 millones de personas que toman agua potable contaminada con heces. La migración masiva a las ciudades significa que tenemos que proporcionar una cobertura cada vez más amplia de agua y saneamiento y, al mismo tiempo, garantizar que las zonas rurales remotas no sean olvidadas. El deterioro de la calidad del agua es cada vez más preocupante a medida que la población crece, que se incrementa la industria y la agricultura y, además, el cambio climático amenaza nuestro ciclo hidrológico. Los desastres relacionados con el agua son de los más dañinos en términos de vidas perdidas y daños económicos. Sin embargo, son todavía pocas veces abordados hasta después de que han pasado. ¿Por qué una gota de agua en un lago? ¿Por qué un decenio? La agua es esencial cada día y, en casi todas formas, para actividades de desarrollo básicas. Acceso a agua de beber, sanidad y higiene representan algunas de las prioridades de desarrollo de los países mundiales. Desde 1990, más de 2.600 millones de personas han podido tener acceso a fuentes mejoradas de agua potable. Y de 1990 a 2012, casi 2.100 millones de personas han podido tener acceso a letrinas, inodoros u otras instalaciones sanitarias mejoradas. Y el decenio ha contribuido. Al día de hoy, un 64% de los países han desarrollado planes de gestión integrada de los recursos hídricos. Ahora considerado como un enfoque vital si se quiere continuar con el desarrollo en un mundo en el que cada vez hay más escasez de agua. Las personas ahora están más dispuestas a cooperar en materia de recursos hídricos. Ya se trate de países, empresas, gobiernos. Los convenios internacionales del agua que ayudan a una mejor cooperación han evolucionado durante la década. El Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos se hizo global en el 2013, un año que fue dedicado a la cooperación en materia del agua. Las dos convenciones de agua constituyen importantes desplazos en el desarrollo de la ley internacional de agua. La Convención de la Unión de Agua Courses finalmente proporciona un enfoque legal universal y aplicable para ayudar a los países y basins para juntas y manejar sus recursos compartidos. Hemos visto el poder transformador de los datos, de la información. El decenio ha mostrado como la evidencia documentada de los éxitos de los esfuerzos sirve de incentivo para los países para mejorar y actuar por conseguir resultados visibles. A través del apoyo del gobierno de Tayikistán, el decenio ha visto evolucionar un proceso político único, creando una plataforma dedicada. En todos estos aspectos, el decenio para la acción ha contribuido al desarrollo sostenible. Objetivos que ahora son la antorcha del desarrollo mundial hasta el 2030. ¿2030? ¡Tendré 24 años! ¿Qué tipo de personas han contribuido al decenio? Hay héroes en acción, naturalmente. Aquellos con sus propias especializaciones, como las mujeres, que siempre dicen que las mujeres no deben ser tratadas como un grupo vulnerable, sino como un recurso que debe ser valorado por su experiencia y conocimiento. Y que cuando las niñas abandonan la escuela antes de tiempo porque no hay servicios sanitarios para ellas, las naciones sufren. Estas niñas son un recurso perdido, cuando muchas de ellas podrían haber crecido hasta convertirse en médicos o profesoras con una educación completa. El mandato del agua del Pacto Mundial ha sido clave para mostrar al sector privado el beneficio económico de una mejor gestión del agua. El agua fue un problema oscuro y neglectivo para las empresas alrededor del mundo y eso ha cambiado dramáticamente y vemos el agua siendo un problema clave, no una prioridad. Hoy las empresas ven el sentido de un enfoque sostenible y esto va a beneficiar a todos, las poblaciones, los trabajadores, otros usuarios del agua, los ecosistemas. ¿Y qué decir de la oficina de apoyo al decenio? La oficina trajo la energía, haciendo malabares con todas estas bolas de agua diferentes, mientras que atraía a todos los demás para unirse a esta misión común. ¿Bolas de agua? Es solo una forma de hablar, pero hay muchos más héroes porque un decenio podría pasar en un abrir y cerrar de ojos, pero por la misma razón es un tiempo bastante largo. Esto se está volviendo confuso. Hablemos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entonces. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible se incluyen un objetivo dedicado al agua, el número 6, que garantiza agua y saneamiento para todos. Agua y saneamiento es un derecho humano desde 2010. Todo el mundo tiene el derecho al agua, no importa dónde él o él vive. Hemos recorrido un largo camino en un abrir y cerrar de ojos. Durante el decenio hemos reconocido que nuestro planeta tiene límites y que la mejor manera de pensar en esto es a través del nexo de agua, energía y alimentos. Al sentar en la mesa a todas las partes interesadas podemos identificar mejor las oportunidades de crecimiento y los riesgos para todos. Y teniendo en cuenta el panorama completo tenemos una mayor apreciación de las necesidades de los demás. Entonces, ¿qué viene después del decenio? Así que tenemos que invertir más. Eso podría significar movilizar fuentes alternativas de financiación también, pero en un 77% de los países las finanzas públicas no van a cubrirlo. Tenemos que asegurarnos que se utilizan tecnologías nuevas en el diseño de nuevas infraestructuras. Estas nuevas tecnologías reducen costes y hacen un uso del agua y la energía más eficiente. Tenemos que desarrollar las capacidades también mediante la mejora de nuestros recursos humanos con una mejor formación y escuchar a los expertos locales. Todo esto debe ser a plena luz. Se deben reforzar y mejorar las políticas y las alianzas entre diferentes actores. Bastante ha sucedido después de un decenio entonces. En los procesos globales, el decenio ha ayudado a la coordinación intergubernamental, a la coordinación dentro de Naciones Unidas, a sensibilizar sobre las cuestiones del agua, a difundir el conocimiento sobre los temas del decenio y a la acción, mediante la divulgación de buenas prácticas y servir de foro para la participación de las partes interesadas. ¿Eso es todo entonces? Entonces, al año de la cooperación, centrándose en las herramientas a nivel local y ha ayudado a avanzar en la gestión integrada de los recursos hídricos, a través de campañas de información y comunicación, la difusión a las partes interesadas y el desarrollo de las capacidades. Y el acceso a agua y saneamiento, a través de la planificación inicial del decenio, acciones de comunicación y promoción, con la participación de las mujeres y los operadores de agua a nivel local. Se ha ido en un abrir y cerrar de ojos, pero un decenio puede tener impacto duradero en el futuro. ¡Gracias!